Ya estamos, que rápido pasó, pero como decimos siempre, mejor de mañana, claro que no se haga mediodía porque siempre es mejor de mañana, ya mitad de programa, dentro también ingresamos en este tercer bloque con una entrevista muy pero muy especial en este Contame Más Por supuesto, segmento Contame Más, una entrevista como decíamos al principio, esas voces que la escuchas y las identificas automáticamente, que sabes quien es Estamos hablando de un amigo, colega, locutor de la Casa de América, bienvenido a Mendoza, bienvenido a Mejor de Mañana, Ruso Pavlovich Hola, chicos, ¿cómo va? Bueno, qué placer poder estar en este espacio, gracias Lucas, a vos, a todo el equipo por invitarme Me encanta que tenerte y que la gente pueda ver un poco la cara, lo que decíamos recién, que los locutores tienen esa magia y uno se los imagina a través de la voz Y bueno, poder verlo me parece fantástico, poder mostrarlos Sí, incluso esta cuestión de lo que es exponer el cuerpo, porque siempre lo que uno acompaña, además de la comunicación, del habla, es exponer un poco el cuerpo Y es muy divertido, ¿no? Lo que se crea, lo que se testa Antes directamente ni se lo mostraba el locutor, o sea, no tenía participación más que leer las PNTs o alguna acotación Y ahora tiene otra participación y otra dinámica Ru, para contarme, ¿cómo empezaste? ¿Cómo descubriste tu vocación por la comunicación, por la locución? Mira, en verdad, es raro, porque de chico siempre escuchaba mucha radio Escuchaba radio a full, en mi casa se escuchaba radio, se sigue escuchando Y viste esa cosa indecisa de cuando terminás el secundario, cuando terminás el colegio y decís, a ver, qué es lo que voy a hacer Me había notado, en algo que nada que ver, me había notado en Ciencias de la Comunicación, para ser contador, nada que ver Claro, me di cuenta que no, que no iba por ahí Lo mío era otra cosa, siempre me gustó el tema de charlar, de hablar relaciones, de comunicar desde lo social Y ahí, después me anoté en la carrera de Ciencias de la Comunicación, que aún no la terminé Hice ponerle tres años, aunque me aburrió, está bueno por el marco teórico, por un montón de... Estaba muy técnico, muy técnico Claro, tal cual Y me di cuenta de que a mí me gustaba jugar a decir las publicidades, a anunciar las canciones en la radio Y dije, lo mío es la locos y ya está Y ahí me anoté, pero antes, antes de empezar la carrera, había hecho radio en diferentes lugares Este que uno empieza en las radios de mi barrio Digo, has hecho muchos años de radio Bueno, seguís haciendo ¿Cómo? Que seguís haciendo radio, has hecho mucha radio Sí, sí, pero mis inicios fueron en una radio... Rú, guarda que con la mano estás tapando... no tenemos la cara Sí, perdón, ahí está Ahora... Ahí está, perfecto Perfecto Ahí va Y había hecho, digamos, radio ahí en lo que es el comienzo de una radio pequeña A mis 18 años, acompañando a un amigo Es más, del lado de la producción Cuando él se ausenta por un motivo Sí Me dice que me lanzara yo Y yo la verdad es que no, no tenía la experiencia ni nada Y dije, no... Y bueno, lo hice y me gustó, me generó una adrenalina tremenda Así que ahí fueron mis comienzos Ese fue el puntapié inicial Y después, ¿cómo desembarcás en la tele? Porque obviamente te conocemos con Moria Bueno, fue impresionante esa locución, ese cambio que hiciste de, quizás del locutor tradicional Me parece que vos fuiste un punto de inflexión en lo que es la voz en off Sí, yo, digamos, trabajé... Estamos hablando incorrecta de ese proyecto para que la gente... Sí, claro, claro Trabajé en una radio durante 10 años En Melate Claro Ahí conozco a Moria en el 2017 Es más, yo nunca me imaginé que me la iba a cruzar Siempre tuve gran admiración por ella, por un montón de cuestiones Pero nunca imaginé que me la iba a cruzar y hasta lograr trabajar con ella En el 2017 ella empezó un programa ahí Justo coincidía en mi horario Yo ahí hacía lo que es locución y autocontrol Lo que se refiere a lo que es operarse y hacer el programa Entonces me tocaba estilado y participar en el programa de ella La verdad que fue maravilloso Pegamos mucha onda, muchísima onda Conectamos con ella desde un montón de cuestiones Desde lo que es la música... A mí me gusta mucho la música electrónica, a ella también La moda, a ella también Y la filosofía Tres puntos que hicieron que nos conectaran Y esas cosas mágicas del universo Y qué sé yo, no sé, se alinearon los planetas Y ahí pegamos muy buena onda Y cuando surge el proyecto de Incorrectas en América Me propone, digamos, ella y su prensa Maxi Cardassi me proponen estar al mando de lo que es la locución Yo no lo podía creer Pero para mí, digo, me están cargando Y bueno, ahí empezó todo Pero es que la dinámica que se generó entre ustedes Es ida y vuelta Bueno, Mori evidentemente también es muy generosa Pero era súper interesante, súper atractivo El juego que había entre ustedes Los latiguillos, las frases que surgieron después Yo la verdad es que cuando hicimos las pruebas Había una definición de lo que se quería Porque se hicieron varias pruebas De hecho el formato fue transformándose Producido por Jotax Me dieron la posibilidad de la libertad En la que ella también me lo permitió Jugar desde la presentación, desde las acotaciones Y la verdad es que nunca tuve problema en decir Digamos, siempre tratar de lograr el equilibrio Porque ese es el tema también Cuando uno tiene que meter algún bocadillo Cuando tiene que acotar algo Tratar de que sea dinámico Y en el momento justo Súper importante eso Más allá del trabajo Sí, más allá del trabajo Era un juego, una diversión La complicidad que se generaba con ella Y con todas las chicas y la producción La verdad que Rescato ese programa porque Súper performático Total Ruso, bueno, has trabajado también con otras figuras De América, con Fantino Y hoy en presente Sos la voz del programa de Zay Sí, de los mamones ¿Cómo es esa experiencia? Otro sueño Esas cosas que pasan también Porque cuando finaliza incorrecta Yo tenía una incertidumbre tremenda Lógico Porque Yo desembarco en lo que es el canal Con Moria Con un proyecto que ella me lleva Entonces Ser Digamos Una persona que ingresa Y nueva Digamos De ahí tuve que ir conociendo A cada uno de los productores A cada uno de los integrantes del canal De la productora Entonces termina Y me proponen Hacer la locución En el tema de Fantino Que fue un medio Por emergencia Con esto De la pandemia Sí, claro El año pasado Ir al ruedo Con algo más informativo Con otro formato Y ahí me limitaba A lo que es las TNT Que también me gusta O sea El locutor tiene que ser Digamos Didáctico Versátil Y adaptarse a todo Entonces me adapté A ese era un programa más periodístico Entonces tuve que Invitarme a hacer eso Lo que me pedían Las TNT Así que paso ahí Después surge El programa de los mamones Me convocan Para los mamones La productora Siempre agradezco No a Jota Que es el canal Por confiar en mi laburo Y tenerme en cuenta E incorporarme En cada proyecto Y era un programa Los mamones Era un programa Por verano Por tres meses Nada más Claro Y se instaló Terminó siendo El programa Se instaló Sí Y otra de las cosas Los otros días Lo hablaba con Jay Un poco Y agradecerlo Yo siempre soy un tipo Que agradezco Tanto bueno Me pasó con Moria Agradezco también A la producción Al canal Por darme la libertad Y Jay es un tipo Que es para laburar Bueno Como Moria también Total Para laburar Es fantástico Digamos Me abre el juego Me da la libertad Que se genera también Una complicidad Que eso es genial Total Ru Me gustaría que le des A la gente Siempre Para ir cerrando las notas Pedir No sé si consejo Pero quizás Desde tu experiencia ¿Qué le dirías A aquellas personas Que quieren quizás Incursionar en la locución En la comunicación Por dónde se empieza ¿Cuál es la punta Del ovillo Para quizás Encontrar tu rasgo Característico También? Sí Nunca imaginé Sí soñar Y planificar Decir Uy me gustaría Pero nunca imaginé Que iba a estar En el lugar que estoy Entonces Lo más importante Es eso Creo que también Prepararse Sí sin duda A las circunstancias También está bueno Prepararse Y ser auténtico Sí La autenticidad Digamos Y hasta reírse De uno mismo Yo a veces digo No sé si Yo a veces digo Que soy lo más Antilocutor Porque me pasa Que Que a veces digo Uy Viste que Pero después digo No Cada cual es como es Total Permitirse Quilocarse también Claro Claro Tal cual Y no crear el mito ese Porque a veces me encuentro Con gente Que por ahí dice Uy la voz del locutor O la voz del locutor Tiene que ser Grave No Hoy por hoy Eso cambió Por suerte Eso cambió Por suerte Y hay Hay diversidad Hay diversidad Hay diversidad de voces De voz O de regionalismo De tono Ahora se respetan Muchas cosas Que quizás Antes era mucho más Estructurado Súper importante Ruso Eso Me ha encantado A mí me parece Me parece bueno Estarcar eso Sí Total Nosotros ya hablábamos Con un colega Con Cristian Palacios Que es un locutor Que nació en Córdoba Cuando él estudiaba Me había dicho Que ¿Cómo es? Le quitaban la forma Claro El regionalismo Y eso Sí total Ahora se Se respeta Ahora eso Ya no existe Totalmente Total Ruso Me ha encantado Tenerte Me encanta Que la gente Si bien muchos Ya te conocían Pero puedan ver La cara Detrás De esa voz Tan característica De América Somos amigos Pero sos súper Sencillo Sos un gran Trabajador Sos un gran profesional Y por eso me encanta Haberte tenido acá En el programa Lo mismo digo de vos Nos conocemos Y a mí me encanta Lo que estás haciendo Me encanta tu laburo Te respeto Y lo que Estás creciendo Así que te lo mereces Porque además De gran profesional Sos buena gente Gracias Ru Y eso es importante Gracias Ru Te quiero Bueno espero verte pronto Y lo tendrás por ahí Por Buenos Aires Un abrazo Un abrazo grande Para todos ustedes Los quiero muchísimo Quiero mucho a Mendoza Tengo familiares En San Rafael Mendoza Así que en algún momento Cuando quieras Son bienvenido Dale Gracias Ru Muchas gracias Gracias por suerte Hasta mañana Un gran profesional De la locución Y de la comunicación Así que Qué bueno Conocer más de su experiencia De su laburo Actual voz en off De Los Mamones Que es el programa de América Bueno bueno bueno